Música Hola, bienvenidos a Florafauneando Estamos ahora en la zona rural de San Miguel del Monte y estamos haciendo un safari fotográfico junto a Juan Manuel el observador salvaje sigan su canal que tiene mucho material sobre la fauna nativa de nuestro país, Argentina Música Es verano en Monte, partido situado en el noreste bonaerense Este año comenzó templado y con algunas lluvias pero lentamente fue aumentando la temperatura y escaseando las precipitaciones Con estas condiciones la zona se ha vuelto bastante polvorienta habiendo caminos con grandes colchones de tierra suelta Esta es una selección de lo que se pudo ver en varias salidas por el campo una de ellas con la visita de Juan Manuel la Acacia Música En esta época es muy frecuente ver un ave migratoria, la tijereta que viene a alimentarse y a procrear a estas latitudes Música Otra especie migratoria del mismo género y hábitos similares es el surirí real que también se reproduce en la zona Música Encontramos a un adulto y a tres juveniles posados en algunos árboles a orillas del camino Música Música Entre las aves granívoras encontramos a la torcasita picuy Una pequeña paloma Aquí vemos a un grupo familiar Música Música La especie se ha vuelto más abundante que otros años en la región Música Música Otra especie migratoria es el corbatista que viene a procrear y a alimentarse de las semillas de gramíneas Música Música En la imagen un macho juvenil Música Música En un terraplén de un ferrocarril que no funciona desde hace 60 años Cubiertos de hierbas altas y unos cuantos árboles Buscamos algunas aves Música En este ambiente podemos encontrar al cuclillo canela Un poco abundante migrador estival Música En un árbol espinoso encontramos una pareja de leñateros junto a un espinero pecho manchado Música Lo toleraron unos momentos antes de expulsarlo Música Música Que proliferan debido a los cultivos y a las arboledas donde suelen edificar en sus enormes nidos comunales Música También se las puede ver comiendo frutos de plantas varias y semillas de cardos Música A veces posan en grupo para descansar al sol y acomodar su plumaje Música Música Un antiguo camión leñero muestra al pasar lo poloriento que están los caminos Música Al costado de las calles podemos encontrar aves muy comunes como el chingolo Música Música Al mixto, pequeña ave abundantísima en campo abierto Música Y de vez en cuando a su congénere el jilguero dorado Que prefiere lugares arbolados y sus alrededores Música La calandria grande es una especie muy frecuente y que prospera en ambientes modificados Música Música En estas imágenes vemos a un par de juveniles aprovechando la sombra de un árbol Música 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 A veces los árboles exóticos son destruidos por ser invasivos Pero sirven de posadero a algunas aves Música Como este carpintero real que aprovechaba para descansar y observar su entorno Música Siempre asociada a árboles pequeños, a menudo espinosos o muy ramificados Encontramos a la inquieta tacuarita azul Música Otra especie abundante es el tordo renegrido Que se caracteriza por poner sus huevos en nidos de otras especies Música Los machos se diferencian por ser negros con reflejos azules Mientras que las hembras son de color pardo grisáceo Música Música Muy similar es el tordo pico corto De color negro ambos sexos Que se especializa en parasitar al tordo músico A los cuales los juveniles se parecen antes de mudar plumaje Música En campo más abierto en ocasiones podemos ver a la lechucita viscachera Música Y en bordes de cunetas y calles suele haber buena cantidad de pirinchos tomando sol Con unos siempre vigilando si los otros están en el suelo Música En la región se los conoce con el nombre erróneo de hurracas Música Estos juveniles que podemos apreciar estaban así calando su plumaje luego de un baño de polvo Música En estos ambientes suelen capturar insectos como langostas y mantis También son uno de los más eficientes depredadores de ranas Por eso no es raro verlos cerca de zanjas o charcas Música Otros animales se asoman a los caminos Como esta liebre europea Bastante común de ver Música Otro común pero menos diurno es el zorro gris pampeano Música Aquí un cachorro tratando de beber en una huella con algo de humedad y barro en el fondo Música Música Seguramente estaba muy sediento Estuvo varios minutos allí antes de irse Observando con curiosidad a la distancia Música Música El calor y la incipiente sequía afectan a la fauna Música En un lugar con pastos naturales había un charco de agua que atraía buena cantidad de aves Como a este macho de jilguero dorado Música Música El lugar está lleno de insectos que sirven de alimento a una monjita blanca Ave muy rara de ver en esta parte de la provincia Música Es un ave muy recelosa y se espanta con facilidad Pero tuvimos la fortuna de verla desde el auto Desde allí nos toleró e incluso llegó a posar a escasos metros para nuestra sorpresa Música Estuvo varios minutos allí hasta que pasó una moto que la asustó y la hizo ir muy lejos Música Música Otra especie llamativa estaba presente en el lugar El pecho colorado Música Vimos a un grupo de machos y hembras Aunque los pastos no se los ocultaban un poco Solo un macho pude filmar Música Música Juan Manuel decidió acercarse un poco más para lograr mejores tomas Música Sobre la sinacina cercana posaban alternadamente una buena diversidad de aves Como este hornero Música 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 Además de un macho de churrinche que lo utilizaba de atalaya Desde donde salía a cazar insectos Música Música Y no podía faltar un mixto Casi omnipresente en todos los campos Música 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 Sobre los cables del tendido eléctrico se posan gran cantidad de aves Como este Tahuató Que gritaba bastante Música 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 Los estorninos son abundantes pero esquivos Por suerte un juvenil con una curiosa malformación en el pico Se dejó filmar Música Música La golondrina parda es otra especie migratoria estival Suelen andar en bandadas y posar en alambres Cables o en la punta de las ramas Y desde la seguridad de las alturas Son muy confiadas Música En esos momentos suelen descansar y así calarse Música 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 En la última década es notable como ha proliferado la golondrina tijerita Hoy una de las golondrinas más comunes en la zona Siendo otrora poco común Música En estos campos muchas veces bajos o encharcados Es fácil de ver al pico de plata Música Música Los machos son de color negro Con llamativo periocular amarillo Y punta de las alas blancas que destacan durante el vuelo Música Música En cambio las hembras y los juveniles poseen un plumaje más mimético Música En los mismos ambientes se puede encontrar a un pequeño pajarito El cachilo ceja amarilla Que suele posar en alambrados o hierbas altas para vocalizar y así reclamar ese territorio Música Música Este año han proliferado bastante con el crecimiento rápido de los pastos Luego de las lluvias del comienzo de verano Música Música Un pájaro carpintero de campos abiertos Que prolifera en sitios con pastos o donde hay pastoreo Es el carpintero campestre Bastante común en la zona Música Música También podemos ver a su congénere El carpintero real Aunque suele preferir más las arboledas y montes Ambas especies suelen bajar al suelo o posar en alambrados Postes o sobre ramas de los árboles Música Las cachirlas prosperan en estos campos bajos con poco impacto de la ganadería Como esta cachirla goteada La más frecuente de encontrar en la región Música Música Más oídos que vistos son los tinamúes De los que hay dos especies La más común de todas es el tinamú campestre Bastante abundante Suele verse a orillas de los caminos Música Al verse expuesto ante una amenaza Trata de pasar desapercibido entre los pastos Confiando en su plumaje críptico Música Música Prefiere caminar a volar Solo lo hace si se ve acorralado Realizando un vuelo sonoro y corto Tratando de ocultarse entre los pastizales Música La otra especie es la colorada Bastante más grande y mucho más escasa Especie mazarisca Suele salir corriendo o incluso volando Unas decenas de metros para escapar Música Ambas especies solían ser cazadas Para aprovechar su preciada carne Música Otra ave típica del campo es el chajá Que casi siempre se ven parejas Música Se lo puede encontrar en campos anegados Charcas, campos de pastoreo E incluso en sitios con incipientes cultivos Música Son aves mansas que pasan gran parte del día tranquilas En un mismo lugar Comiendo hierbas o descansando en lugares abiertos Música Infaltables en todas las salidas por el campo Son las torcasas Especie que se ve muy favorecida por el alge de los cultivos Además de adaptarse muy bien a entornos antropizados Música Prosperan tanto en las ciudades como en los campos de labranza Montes y arboledas Música Una especie que no es rara Aunque algo difícil de observar Es el espinero pecho manchado Música Anda semioculto entre las ramas de árboles espinosos y matorrales Música Aquí una pareja se dejó observar unos momentos Música Música Un ave muy común es la diminuta ratona Ave inquieta que se alimenta de insectos Música Música Esta vez comiendo semillas de cardo Música Tuvimos suerte que no se volara Son muy recelosas en el campo Música También fuimos testigos de su opción sobre los cultivos En este caso se observan mazorcas consumidas parcialmente Música Abundan las tijeretas sobre los pastizales Se alimentan de insectos que proliferan luego de la floración Música Han tenido éxito este año Se pudieron ver gran cantidad de individuos jóvenes Distinguibles por su gola mucho más corta que los adultos Música Muy abundante es el 20B en gran cantidad de ambientes Pero complicado para filmar por su desconfianza Música Todo lo contrario sucede con el verdón Ave confiada, abundante en los pastizales y campos abiertos Música Se veía a varios adultos con insectos en sus picos La temporada de crianza estaba en auge Sus descendientes eran ya grandes y dependen un poco de los adultos Música Observamos varios juveniles Distinguibles por su plumaje algo estriado Diferente al de sus mayores Música En los cortaderales suelen estar presentes los pechos amarillos Una especie de tordo que prefiere generalmente campos bajos y a veces anegados Incluso partes bajas de lagunas Música Es normal en la especie que uno quede de vigía mientras los otros forrajean en el suelo Aunque estos estaban relajados tomando sol Música No se olviden de visitar el canal de Juan Manuel Dejo el enlace en la descripción Música Hasta el próximo video de observación de fauna Música 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 Música